Hola, Dios les bendiga, Yadira Tabárez del Ministerio de Mujer de Autoridad. Sé que llevo días que no grabo video, curiosa salud, sé que llevo días que no comparto absolutamente nada en Facebook, al igual que usted, Yadira es una simple mortal que vive sus epicentros y sus cosas, y a mí no me gusta grabarme para fingir que todo está perfecto, sino que cuando me aíslo es porque estoy en un proceso donde me estoy metiendo con papá, donde estoy siendo procesada, donde hay cambios muy necesarios y muy importantes. Esta madrugada como a la 1 y 50, 1 y 54, por ahí, qué sé yo, estaba confirmando que debía grabar este video que se va a llamar Árbol o Leña. Llevo días con esta palabra en el corazón que me fue entregada y me pongo a pensar algo. A ti la gente te ataca, ¿sabes por qué? Porque mucha gente se muere porque tú te caigas para hacer leña de ti. Hay un detalle particular, muy interesante. La leña se utiliza una sola vez, no puedes volver a usarla. O sea, la quemas, desaparece y punto, ya. Eso es lo que quiere mucha gente de ti, destruirte, aplastarte y que tú desaparezcas. Hay gente que paga, que está desesperada por verte en las cenizas. Pero, ¿eres árbol o eres leña? ¿Y por qué árbol? El árbol está todo el año de pie. El árbol puede venir vientos fuertes y sí, le va a tumbar sus hojas. Pero esas hojas, cuando llegan al suelo, se vuelven abonos. Una vez al año te va a dar fruto. Todo el año te va a dar sombra. Y todo el tiempo es fuerte. Yo quiero ser árbol. Yo sé que algunos quisieran que yo fuera leña. Yo sé que algunos quisieran decir, ¿ves? Te lo dije. ¿Viste? Yo sabía. Yo sabía, porque eso siempre pasa. Yo sabía que se iba a caer o yo sabía que iba a hacer esto. Pero no. He decidido ser árbol. Y quisiera que tú también decidas ser árbol. Si tomas esa decisión, escríbelo debajo de este video, compártelo. Y di esta simple frase. Yo decido ser árbol a partir de ahora. A mí no me importa que me arranquen las ramas. A mí no me importa que vengan vientos tan, tan fuertes. Que me estremezcan tanto, pero yo sé que mi simiente está tan y tan bien sembrada. Que es imposible que me arranquen de mi destino. Es imposible que me saquen del propósito. Es imposible que me detengan. Esa es la palabra que yo quiero compartirte ahora. O sea, leña. No le des el gusto a la gente de verte en el suelo. No le des el gusto a la gente de verte triste, de verte apagada. Aunque lo estés. Aunque te estés muriendo por dentro. Aunque estés desesperada y con ganas de decirle al Señor, o me quitas, o algo tendrá que suceder. Eso lo pasamos todos. Pablo en una ocasión dijo, desearía estar muerto, ya que así estaría mucho mejor. Job en una ocasión dijo, ¿por qué no me mataste en el vientre? Moisés también, todos. Hemos querido morirnos alguna vez. No mintamos. Vamos a ser honestos con la gente. Claro que viene el cansancio y el dolor, por supuesto. Esto no es una plataforma fácil. No, no, no lo es. Y mientras más grande es el llamado, más dura será la prueba. Pero no le vamos a dar el gusto a la gente usada por el infierno para querer vernos en el suelo. Lo siento. No se lo vamos a permitir. Y esto es una campaña en favor de los árboles que se van a levantar a partir de ahora. La gente que está ahí, que va a ver este video, que lo va a compartir y va a decir, yo soy árbol y tú también vas a ser árbol. Mira, compártelo con la gente que no te ama. Compártelo con la gente que tú sabes que tienes en tu Facebook y no te soporta, que le encanta verte mal. Compártelo, envíaselo por el inbox y dile, mira, yo me pongo a la brecha. Y me voy a levantar y voy a hacer árbol. ¿Qué te parece si nos unimos? ¿Qué te parece si tú también te levantas conmigo? No, independientemente de lo que sientan, a todos los que me aman los bendigo, a todos los que me aborrecen los bendigo. No les voy a dar el gusto de detenerme, no les voy a dar el gusto de quitarme. O te unes conmigo o vas a sufrir en el sentido de que no me vas a ver de chaleña. Voy a ser árbol y te invito a que seas árbol conmigo. ¡Gracias!